Hola y bienvenido a RocksGames y continuamos jugando a Dead Space 2 Que poco a poco nos vamos acercando al final Obviamente Y habíamos quedado en que Stross le había sacado un ojo a Ellie ¿De qué hablas? Mueve el culo hasta aquí, iniciaré una comprobación del sistema Pues eso, nos habíamos quedado ahí que Stross le había quitado un ojo a Ellie Y que nos habíamos encontrado con Ellie pero ahora estamos intentando una forma de salir con vida O sea, conseguir una forma de salir con vida de aquí Cosa que está complicado la verdad Por eso mismo estamos diciendo a Ellie que si puede que marche ella Que es por aquí Pero claro, realmente estaría bien que saliéramos los dos con vida, ¿no? Bueno, esta zona por lo menos agradece que esté iluminado porque casi siempre está todo oscuro Y no se ve nada Estoy investigando por aquí, aunque yo sé que es por el otro sitio Pero A estas alturas del juego no podemos dejarnos Nada Nada, de nada Plataforma de ensamblaje de seguridad Vale Encendido, activado Encendido, activado, muy bien Sistemas auxiliares, iniciando Motores principales, repostaje confirmado Qué cajita más rara, ¿no? Ah, parece que este pájaro puede volar El sistema de navegación tiene un disparo Ahí está Ellie Isaac, ¿qué haces? La ronda, escotilla Eh, Isaac, ¿qué haces? Control de espanto del defecto confirmado Isaac, ¿qué haces? Abre la puerta ahora mismo Ciclo de lanzamiento debe de iniciar No No, no te atrevas No te atrevas a hacer despegar esta nave Isaac Es tu mejor opción, Ellie Tienes soporte vital, comunicaciones Eh, te rescatarán Cabrón Necesito que te rescaten No pude salvar a Nicole Pero puedo salvarte a ti, Ellie Así que Adiós Oh, vaya Pobre tipo Bueno, por lo menos Ellie se salvó ¿Estás preparado para hablar ahora? ¿Por qué? Para perderte a ti también No puedo hacer eso, Nicole Nunca quise que te fueras Han pasado muchas cosas que no queríamos Isaac Tócame No creo que sea buena idea Isaac, por favor Devuélvenos a la vida Ah, la frase mítica No puedo Esa frase la repetía constantemente en el 1 Vale, entonces, ¿por qué? Claro, ahora Ellie se ha marchado ¿Qué pasa? ¿Qué clase de providencia te prepara? Pero aquí llega a su fin Dispongo de 200 efectivos de seguridad armado Las puntadas están cubiertas Aunque consiguieras entrar No llegarías muy lejos 200 efectivos Pues ya podrías mandarnos a echar una mano Voy a recargar todas las armas Que me veo Veo que va a venir lo peor Vale, almacén No sé si tenemos algo para vender A ver Sí, un semiconductor de diamante Genial Bueno, un montonazo de botiquines Eso nos va a venir muy bien Carga de cañón de energía Un nodo Energía de plasma Bueno, pues A ver si podemos comprar otro nodo Si podemos comprar dos nodos más Opa, tres nodos más, venga Y lo dejamos ahí Y por supuesto guardamos Estamos en el capítulo 13 Creo que son Si no me confundo Creo que son 15 capítulos Pero aún no hemos cambiado de capítulo Así que seguimos en el 13 Supongo A ver, a ver A ver que nos depara ahora Porque no nos va El indicador de ruta nos va Alá, ¿cómo estás? ¿Dónde vas? Sí, aquí me fallo Ah, vale Aquí fue donde estrellamos Vale, sí, sí, sí Nos destrellamos Nada, ¿por aquí? El taladro gigante este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así Ahí ¡Viva, viva, viva! Había otro por aquí, ¿no? No sé si tengo que darme matándolos, o... Es que los situaciones iban a salir ilimitados. Esa es la duda que tengo a veces. Pero últimamente como aparecen ilimitados... No sé si a veces tengo que salir corriendo, porque siguen saliendo más, o... Nudo de energía adquirido, perfecto. Lo que sí tendría que haber comprado y no me di cuenta, igual era una carga para el estabilizador, ¿no? Vale, a ver. A piratear, se ha dicho. ¿Qué hice? ¡Uy, uy, uy! ¡Escima viene uno! ¡Suelta, suelta eso! ¡Suelta eso! ¡No lo suelto! ¡No lo suelto! ¡Qué bicho es ferozoso! ¡Oh, no! ¡No sabía cómo soltar eso! Vale, a ver. De nuevo. Probemos de nuevo. Vale. Genial. Vamos. Algo de bueno, por lo menos que tiene esta zona, es que está bien iluminado. Eso está bien. Que tantas zonas oscuras ya. ¡Uy! ¡Uy! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¿Cómo que abrir fuego? ¡Está rodeado! ¡Suelta la herramienta y levanta las manos! Voy a que esté muerto, dice. Yo me metí por aquí, no sé. No sé si tendría que haberme metido por aquí, pero bueno. Me he visto que me había dejado en la punta de notar. A ver, a ver a dónde salimos ahora. Ah, vale. Estoy ahí. Vale, vale, vale. Pero no sé si debería dispararle a esos, ¿no? Porque son humanos, no son micromorfos. Yo me llevo esto, porque a ver lo menos no vamos a encontrar. ¿Dónde están los tipos? No los veo. ¿Qué curioso? ¿Y otro punto de guardado? Vale. Esto supone interesante. ¿Qué se supone que va con eso? Ah, eh... Claro, esto no funciona, ¿no? No, claro. ¿Y esta foto de quién es? ¿Qué se supone que tengo que hacer con eso? ¿Algún sitio puedo meterlo por aquí? A ver, bueno, voy a sacarlo, a ver. Ah, vale, vale, genial. Yo no sé falta que los mate yo. ¿Has puesto en peligro en el recinto, idiota? ¿Si alguno de ellos llega a la efigie? ¡Atrás! ¡Reclegaos a la cámara de la efigie! ¡Tenemos que sellarla! Vale, ya no estoy preocupando por si estoy queriendo matar o no matar a humanos. Bueno, y ahora que tengo que salir por aquí, ¿no? Vale, a ver, vamos. Yo voy con esto, a ver si no desaparece en algún momento. Igual ahí hay un bichejo. Voy con esto, a ver, vamos a salir. ¡Vamos! No, 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 no. Vale, así que hubo aquí en fiesta, ¿eh? Pero yo salí por ahí, ¿no? Sí, sí, salí por ahí. ¿Qué es eso que suena? Ah, vale. No, 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 ¿qué es eso que suena? Me da mal rollo, ¿qué es una... ...bomba o algo así que han puesto o qué? Eso de ahí. A ver, voy a probar a tirarle algo. ¿No? ¿Es que hay algún pitido? Bueno, no sé. A ver, espero que no pase nada. Ah, vale. Eso de seguridad. Digo, es que como ya me puedo esperar cualquier cosa, digo, igual que... ...en qué posiciones más raras se he quedado. Vale, a ver qué hay por aquí. Isaac, ¿a dónde vas? A casa. No lo sé. Gracias, pero no hace falta. Ya me apaño solo. Objetivo añadido. Ah, ahora sí. O sea, ya funciona esto. Vale. Bueno, se supone que lo arreglo, lo arreglo, ¿no? Está mostrando el camino. Esta puerta que es la misma que... Sí, vale. Ok. Anda, mira el traje que llevaba la novia. Uy, Dios, no me fastigue que fue ese que acabo de cargarme. Uh, uh. A ver si funciona. Menos mal que no lo destrucí completamente. Vale, vamos. Registro de audio. Eh, ¿pasó alguien por ahí? Pasó alguien por ahí, ¿eh? No. Vale, es por ahí. A ver. Sí, es por ahí. Pero a ver, por allí. Y a un punto de guardado también. ¿Y cómo pasó el tipo de ese? No entiendo. ¿Pasó alguien corriendo por ahí? Pero... Ah, vale. Se metió por el conducto. Vale, vale, vale. Ok. Bueno, pues guardamos así. A ver, a ver que no se para detrás de esta puerta. No, no te tomas a ese... Eh, eh, tú de qué vas? No, no. No, no. No, no. Ah! 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 ¡Pero no! ¡No! ¡Pero no! ¡El adelante! ¿Cuál? Espera. ¡Debería cambiar de arma y poner esa! ¡Toma! Ahora sí. A ver si te levantes. Vuela, vuela, vuela. Qué pasada, eh. Me quedé con una nada de vida. Menos mal que tengo bastantes... de momento. Tengo bastantes... ¿Dónde está? Inventario lleno. Ya, pero espérate que recargue... Que recargue las... Estas, las armas. Ya está. Hola, qué pasada, eh. Eh, eh, eh. Que nos dejamos eso. Vale, no tengo que remahir. Bueno, vamos con esta. A ver que nos quedan dos. Registro de abril. El sistema de amortiguación construido sobre la protección que rodea los bancos de prueba de la efigie debería bloquear la señal por completo. Pero puedo afirmar que de algún modo la señal de dimensión o la camisa. Ningún sector fuera de los muros de protección legisla lo más mínimo. Si colocamos el mismo sensor dentro con la efigie se salen de las gráficas. Hemos pasado algo por alto... No sé. Si es así, por Dios nos ayude. No sé. Me he confundido. Bien, menos mal, carga para el estabilizador. Por ahí nada, ¿no? Porque esto no se puede abrir ni con un nodo. Por allí supongo, ¿no? Vale. ¿Y el tío este que está colgado? Que grimeada, de verdad. Ah, aquí utilizo un nodo. Sí, venga. Vale, semicondutor te rubí. Ah, qué lista. Todo, todo a tope, claro. Ah. Espera, no había ahí un... No, no había un almacén. Pero espera, espera, que quiero recoger cosas. A ver, botiquín mediano. Semicondutor de rubí. Espera, voy a usar los nodos. A ver. Estoy oyendo aún... Estoy oyendo algo. Espero que no me ataque, que no se le ocurra atacarme ahora mientras estoy haciendo esto. Eh... DRI, a ver. Vamos a mejorar del DRI. La resistencia, porque nos va a hacer falta de cara al enemigo final seguro. El aire creo que no. Y nos quedan cuatro. El cañón industrial, secundario, ancho o recarga. A ver. La recarga, eh... Secundario, la duración. Y a ver. La cortadora de plasma, velocidad y recarga. Va, venga. Vamos a mejorar la recarga y la velocidad. Ya está. Qué mal rollo. ¿Estoy oyendo algo? La soluce. Qué mal raro. Qué mal raro. Bueno, no me mula nada esta música, eh. Vale, a ver. Voy a intentar... A ver. Voy a tirar un botiquín pequeño. y voy a recoger el botiquín mediano que es más útil y luego tenemos en mi condutor y el estabilizador a ver tengo 3 que raro porque no me deja recoger la cara del estabilizador no esto no esto quiero no esto no o sea solo se pueden 3 de cada vez que digo ya que tengo 3 cuchillas de sierra no esto nada soltar vale está y me llevo entonces que el botiquín el rubí o el estabilizador estabilizador porque eso es para vender para que son los nodos bueno vale espero estar haciendo lo correcto no no quería eso ah maldita sea venga ahora quiero esto quiero ahora sí no sí y afuera se oye algo muy chungo qué miedo por favor estaba ahí esperando ahí está esperando ahí agazapado detrás de la puesta maldito bicho y aparte son difíciles a ver como son así pequeñejos uff esto pinta mal eh voy a cargarlo antes que lo revivan si esto pinta mal eh no de energía genial no de energía no de energía y no, no, no está, no lo veo no, no me gusta nada no, no me gusta nada ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Me pareció que había otro, ¿no? ¿O no? Venga, recarga las armas. ¿No? ¿No tengo nada esto? Venga, ahí va. Bueno, a ver, no sé ni qué tengo que hacer. Supongo que tengo que sacar esto de aquí, que está más quemado. Se siguen oyendo cosas, ¿eh? Se siguen oyendo cosas. Y este suelo de parte es asqueroso porque no... No te permite correr. Por mucho que yo le dé, no corre. Aquí. Paso de investigación 16671. Es la misma señal. La demencia, los códigos y los diseños provienen todos de la misma señal de la efigie. Es la gente la que varía. Las personas inteligentes ven los códigos y los diseños. Pero para los demás no es más que ruido. Ruido que te vuelve loco. Interesante. Vale, y un punto de guardado. Uy, 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 hay uno. Yo al menos. Bueno, y vamos a guardar aquí. Y ha sido... Ha sido de demasiadas emociones por en una sola partida. Así que lo vamos a dejar aquí. Por favor, si te ha gustado esta partida, dale me gusta. Que nos vamos acercando poco a poco al final. Y a ver qué nos depara este final de Dead Space 2. Así que, por favor, dale me gusta. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.